Llamado, quería hacer. No, mire. Llamado para cualquiera. ¡Oh, mamá! ¿Qué estás haciendo? Llamado para cualquiera que quiera comprar una basura de esas. Mejor cómprense el 11 porque de ahí no cambia nada. Es lo mismo en todo. Es que no es que lo quieran. No lo quiero en realidad, pero me sirve. Pero me acuerdo de mí. ¿Vijo? Regalado. Me sirve nomás por la línea, pero de ahí por el teléfono no. Para nada. Solo hago cambio de 11 hasta el precio. Ajá, el precio cambia. ¿Qué quería decir, teléfono? Este está muy bonito. No, pero ya aquí hay otro chato, mamá. Ajá, vaya. Vaya, entonces, lo que usted me quería decir. No, mamá. No, eso. Yo puedo joderlo por el show de los tíos. Cuarta de que nada te sirve. Ah, ok. Es que si vendiera uno. Es que va que no, no puede contar con nadie. Es que no se puede contar. Es que le dio una gran lección de la vida a esta muchacha. No, no, no es que no se puede decir. No le voy a decir. Solo, 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 la... No más el susto. No, la intimidó. No, solo, solo que, pues sí, que si yo quisiera quedarla, ver quedar mal a ella, lo hiciera, va. Pero no, ajá. Sí, yo tengo que... No, es que yo le... Yo creo que... Yo creo, yo creo, yo creo. No, yo también te estaba molestando por el show de los videos. Ajá. Ajá. y se detuvo a hacer lo que quería hacer vaya chivo entonces en ayer y al final que le gustaría a usted que yo rifara con la plaga no pero ya sabe que lo tiene y lo va a tener baja entonces por decisión unánima no rifa para ustedes porque tienen todo gracias a dios gracias gracias una moto así como eso sí se puede pero obviamente estamos hablando de un carro último modelo del año que valga 40 mil dólares dice la vez y no puede que aparte de eso y te le regalan un carro pero la empanizada no le hicieron tan rico que se diga pero si se puede pero muy quemadito no ya ve que piensen ustedes en facilitarle la vida a ustedes y para que puedan variar un poco de comida también una tortilla camarada una plancha y ahí está una máquina para echar pues sigue lo que es el tema que estamos hablando por ejemplo yo siento que ya lo de pedir un carro no es necesidad fue la lección es de la vida te está dando la mayoría y quiero un regalo qué es lo más importante de lo que te quiere dar de este hombre o de que no está pensando en lujo está pensando en una necesidad de amor es que lo que pasa es que aquí todos tenemos necesidades pero tal vez no las mismas vaya a ver si qué necesidad es tener vos pues para ver si llegamos a un acuerdo vaya decímelo pero como te dijiste necesidades no lujos necesidades dígame una necesidad que tenga necesidad no que decir necesidad necesidad tengo necesidad de una casa eso ya muy aparte pero pero no he terminado eso me aparte pero por ejemplo si me dice a para mí para mí creo que sería una computadora porque yo pero mejor decidí no comprarla y mejor invertir y pagar otras cosas solamente una computadora para recibir las clases para recibir las clases ya veo la computadora llena de virus por todos lados chiquita pequeña piernuda y enanas búsqueda en google pequeña piernuda y enana una computadora para recibir las clases una computadora para recibir las clases va va ahorita sí va y no han preguntado no han preguntado cómo va la chiclín con él como se llama la hueva la hueva que está en clase de inglés una palabra si se puede qué es eso no a veces yo a veces no la recibo en la computadora porque a veces salimos a su teléfono lo que pasa es que es voluntad de uno yo no tengo una computadora es cara creo que como y yo pensé que ya venía aquí y y que nos no no a todos nos engañó de qué pasó la dios el dios el límite todas las necesidades y todos tenemos necesidades pero son diferentes diferentes tal vez yo tenga cosas que tal vez otra persona no tiene otra vez esa persona tiene cosas que yo no tengo y así o sea no se hablar solo material sino que también diferentes no viene todavía y todo mira la hueva no es que como que de verdad ganas ganas de regalar de regalar que galán que me regalara el iphone 3 es que eso te lo puede hacer que chula no no ahorita aproveche no no por eso no es que vamos a algo para que vamos a estar pidiendo grandeza exactamente no van a tener ni que comer y nosotros pidiendo lujo exactamente pues la hueva ya deje esa manera no es que es lo que digo no podemos pensar en la necesidad nosotros en material y los demás en comida ajá hemos hablado de eso que antes pasábamos navidades aquí no es que no opinieron a mi en el regalo que dijeron que de cara sucia no querían y antes no que nos poníamos de ojo ay gracias mi amor que chula Ana te me regalo algo porque no me habla tiene que aprender ingles al menos con ustedes tiene que aprender ingles eso es verdad lo que esta diciendo la estelita de que algunos tienen necesidad pero son por niveles es que mira digamos que si uno ya tiene digamos no es necesidad no es necesidad algunos queremos lujo ajá para uno que tiene mas comodidades prácticamente quieres otra cosa mas no lo quieres porque lo necesitas de verdad exactamente porque si lo necesitaras no te aportaras por ahorrar y comprarlo escuche bien necesidad en una persona cuando no tiene los recursos como comprarlo ajá exactamente esa es necesidad fijo se podría decir en un trabajo tienen que echarle ganas a querer saber tener eso por su propia ajá exactamente y podríamos decir también si nosotros tenemos como digamos como dice la vecina una clase va quizá ella se va a comer a los primeros años va ya pasó esa clase y ya después ella va a estar tirada a la computadora eso suele pasar exacto eso puede pasar a ver si lo que va a dar es un video es que mira a veces en cosas así uno tiene la necesidad pero solo uno digita ya después te van a dar ya lo tengo esa es una necesidad esa es una necesidad esa es una costumbre ese es un pensamiento que va de pasada que vos lo queres exacto porque porque si vas a donde una persona que tenga necesidad con eso te va con eso te va con una canasta de esas te va a bendecir como no tienes idea una persona que va a venir por una canasta de donde va a venir hija no me pregunte porque viene de lejisimo yo si le puedo decir de donde viene a pie esa persona porque me dijo que no tenía ni para el pasaje viene desde santa helena arriba de san martín cerca de aquí se va a venir a pie para venir a traer las canastas porque la necesita llega 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 estamos en otro video